¡Por allá vamos! ¡Así venido! ¡Sí, sí, sí! Nuestro corazón de solo tú Nuestro corazón se enamoró Todo lo que siguiera vacío Canto Basile, bro Te imaginé que ibas a llegar Música Cuando te recercas el dolor Y conmigo bailando el sol Y cuando sonríes te quiero besar Y cuando camines te puedes cantar Y cuando te supe que no me iba a pasar Todo lo que yo dije que me iba a enamorar Quiero que me digas y me ilusioné O es amor, o es amor Quiero que me digas y me ilusioné Quiero que me digas que me digas